Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches amables auditores de Polar en el Deporte. Nos encontramos una vez más acá para conversar de diferentes deportes. Hoy día vamos a conversar algo de fútbol de salón, un campeonato internacional que realiza la Escuela Manuel Burne ya por 18 años. Un campeonato bastante interesante y que hemos tenido la suerte de presenciar en algunas oportunidades. Así que hoy vamos a conversar con la persona que está a cargo, que organiza, que hace absolutamente todo en esa escuela. Así que ahí lo vamos a ir presentando. También vamos a conversar de básquetbol joven con una entrenadora, profesora de educación física. Así que vamos a tener una tarde bastante entretenida en deportes, tanto el básquetbol como el fútbol de salón. Pero antes tenemos que decir que este programa es gracias a Recasur, Ferretería Fugal, Autogaz Chile e Inacap, que nos auspicia y hace posible que estemos cada día con diferentes invitados. También partimos dando una noticia dolorosa para el básquetbol senior femenino. En este caso, el flamante campeón Lago Blanco ha perdido al hombre quizás más importante que tiene por 25 años apoyándolo, que fue don Marcos Filipis, quien dejó de existir anoche en la ciudad de Santiago. Un hombre que fue el que dio el inicio, el puntapié, digamos, a este club, que le dio grandes satisfacciones. Y se fue cuando había sido un año redondo para su club, como él decía, que era prácticamente el dueño, ¿por qué no decirlo? El dueño del Lago Blanco, don Marcos. Se fue este año siendo campeón en dos series, tanto en 50 como en 35, en los dos campeonatos de apertura y el de clausura, el oficial. Y no alcanzó a gozarla con sus viejas, como él cariñosamente le decía, donde cada fin de año le hacía algo en su parcela, donde tuvimos suertes de compartir y conocerlo por mucho tiempo a él. Así que, lamentando la partida de este gran hombre, gran deportista, que ayudó a hacer más grande el deporte sin ningún interés, sobre todo a las damas. Así que, ¿qué más podemos decir? Se siente en el alma. Así que, la gente del Lago Blanco está muy triste, siendo que hace una semana atrás fueron campeones, muy contentas. La vuelta de la vida es así y tienen que lamentar la partida de su hombre motor del equipo. Pero bueno, la vida continúa y vamos a conversar, como habíamos dicho, con nuestra primera invitada, la señorita Jimena Villegas. ¿Qué tal, Jimena? Gracias por asistir al programa. Hola, muy buenas noches y gracias por la invitación. También tenemos a un hombre ya de vasta trayectoria en el deporte, futbolista, atleta, profesor de educación física, pero en esta ocasión lo tenemos invitado para conversar algo del fútbol de salón de su colegio, que cariñosamente él dice que es uno de sus últimos campeonatos que va a estar ahí organizando, pero seguramente va a estar apoyando desde afuera cuando ya se vaya a sus cuarteles limpiando. Bienvenido, don Sixto Bravo. Don Francisco, Polar TV, a los autores, muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar a conversar con Jimena, una conocida del básquetbol, pero ella es profesora de educación física y además es entrenadora de la escuela de básquetbol de Inacap. ¿Cuántas niñas tiene a tu cargo en la escuela de básquetbol Jimena? Mira, estoy trabajando con niños y niñas, ya pequeños, entre 5 y 7 años. Ya igual hay un niño, una niña de 4 años de repente que aparece también y siempre son bienvenidos. Estamos trabajando los días sábados, ya, esto es una escuela básicamente para la integración de estos niños en forma de juegos recreativos para que ellos se encanten en sí del deporte, del baloncesto y siempre orientado al básquetbol, son juegos recreativos donde ellos se sientan cómodos, se diviertan y encuentren el amor al deporte que es el baloncesto. Así que ahora nos han invitado también a jugar unos partidos. El Club Deportivo UMAC también hemos jugado partidos con ellos, con el Socor, con el Español. Ahora, ayer participamos de unos partidos también amistosos, entonces los papás están muy contentos y los niños obviamente se van motivando y van adquiriendo más cariño a este deporte. Así que muy contenta por eso. ¿De qué edad se pueden integrar niños y niñas a la escuela? Idealmente de los 5 años. Desde los 5 años en adelante. Sí, tengan un poquito más de coordinación y entonces ya vayan sintiéndose cómodos y sin miedo tener también al balón, porque algunos si son muy chiquititos de repente le tienen miedo al balón, si por la idea que se adapten bien. Así que estamos trabajando en eso, en la parte de los pequeños. ¿Y es difícil en esta época encontrar niñitos que quieran practicar el basquebol o no? ¿No es tan difícil? No, no es difícil. La idea es que, bueno, la invitación siempre estuvo, siempre llegan los papás que fueron o que son basquebolistas, que llevan a sus hijos de 5 o 6 años. Y después se van pasando el dato, como se dice. Ya van llegando dos más, dos niñas. Estamos trabajando en forma mixta porque la edad lo acompaña. Y no, siempre va apareciendo niños que quieran hacer deporte. ¿Y hasta qué edad más o menos es de 5 a 7? Sí. Porque después pasan a jugar en infantiles, ¿no? No, mire, nosotros partimos con, bueno, a la escuela de basqueo le pusimos nombre Baby Basket porque son muy pequeños, ya de 5 a 7 años. Después pasan a trabajar en pre-mini, ya, y después pasan a mini. La idea es tener como un semillero para que los chicos ya estén bien adaptándose a las competencias que vienen más adelante. Bien. Y don Sixto, también a usted trabaja, le gusta trabajar con niños, pero en la parte Baby Football. No, Futsal. Futsal en este caso. ¿Este campeonato comenzó como Futsal cuando recién comenzó hace 18 años atrás o como Baby Football? Bueno, en primer lugar quiero decirle que para la gente que escucha y ve que el Futsal es distinto al... De todas maneras. Entonces, yo durante los 18 años que voy a hacer con este, hemos practicado siempre el Futsal. 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 Yo en los primeros años lo hacía solamente con varones, pero en los últimos años ha sido también incluida a las niñas. ¿Cuántos años están incluidas las niñas? Las niñas deben hacer cuatro años. Cuatro años más o menos. ¿Y ha dado buen resultado? ¿Han respondido a los otros colegios? Yo pienso que no tanto. No sé si podría ocurrir porque ya estamos avanzados del año, pero vi que hay muy pocos colegios que tienen niñas. Tanto así que en este momento tenemos solamente cuatro equipos de niñas. Alguien por ahí decía que las niñas, como corresponden a niños casi de octavo año a la mayoría, y entonces, no, que se vayan, no, así ya no las queremos llevar más. Pero yo creo que hay un error ahí. Disculpe, ¿eso es culpa del profesor encargado del otro colegio o de las niñas que no quieren participar? Yo pienso que sí porque no sé si falta motivar a las niñas o algo por ahí pasa la cosa porque, ¿cómo las niñas de repente no quieren asistir, no quieren ir? O qué pasa es que también hay que entender que las niñas están en una etapa más o menos difícil y que cualquier cosa les afecta. Entonces, para un varón yo creo que es más complicado poder tratar el tema con ellas. Entonces, lo que hace falta yo creo que se incorpore en este trabajo profesoras mujeres también. Pero hay profesoras también, he visto profesoras dirigiendo fútbol de salón en el Politécnico. Hay una profesora de Educación Física que tiene un equipo de fútbol de salón. Claro. Pero debe ser la única. Claro, sí, pero eso es corpón de la enseñanza media y en básica también. Hay, por supuesto, no hay que hacer ese aspecto negativo. Hay profesoras. En el caso de la escuela Hernández de Magallanes, por ejemplo, hay una profesora que está con las niñas. De las niñas. Pero no en todos los colegios pasa eso. Entonces, lo importante sería que a esto hubiera más profesores que se interesasen por enseñar el fútbol, en este caso a las niñas también. Enseñarles, es importante. Es importante. No solamente que jueguen. Si bien es cierto, yo en todos los deportes sé que la mejor práctica es jugar. Es jugar. Pero también hay que enseñarles algunos fundamentos. De todas maneras. Claro. Así que eso sería la... No es queja, sino que algo que destacar. Y bueno, como ocurre este año, nosotros, no sé a qué se debió, pero el tema es que yo me reincorporé a las labores recién el 28 de octubre. Entonces, pregunté qué pasa con el cargato. No, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque no tenemos plata, no tenemos proyectos. Yo le dije, pero si querer es poder. Y entonces me gustaron en el caso de que yo lo quería hacer. Le dije, de todas maneras, y para mí es como... Obedece un poco a parte de mi ADN, le digo, es como que si a mí me faltaron una mano o me cortaron un brazo. Si no, si no, ya en el campeonato. Porque es algo que se hizo tantos años y es una tradición deportiva de la escuela. Corresponde a la cultura deportiva de la escuela. Lo mejor que tiene es el futsal y el atletismo que tenía hasta un tiempo atrás. Y que en este momento hay un montón de niñas igual que tienen excelente nivel para hacer atletismo y se están perdiendo. Entonces, por eso que yo me interesan todas estas cosas y a mí no me interesa, no me importa. Que a veces me dicen, no, estoy aquí andando buscando y siempre andando buscando de lea. No, yo no empleo con nadie. Yo siempre tengo que buscar cosas, las busco para los niños. Y siempre, desde que yo me titulé profesor, he trabajado con esa premisa. De que yo tengo... Es para formar niños y para hacerlos que sean mejores personas durante su vida. Y al mismo tiempo en lo que sean un aporte a la sociedad. Así que yo, respecto a ese, yo con los niños me la juego. Y me la he jugado siempre y me la voy a seguir jugando. Así que, bueno, yo acepté el desafío. Y yo sabía que no había nada. No había ni una chabucha. ¿Y cómo lo va a financiar? Porque siempre se hace con proyectos, con mucho tiempo. ¿Y cómo lo pide? Si es un campeonato internacional. Bueno, usted sabe bien que porque, como usted fue apoderado y su hijo, que ahora actualmente es profesor de Educación Física y trabaja en la escuela, Manuel Burnes, así que sabe cómo es el tema, trabajarlo en las escuelas, es complicado. Es cierto que existen proyectos, pero si los proyectos no se presentan, o si no son bienes afiatados, obviamente que no se... No sale beneficiciado. Y respecto de cómo se financia, nosotros lo hicimos en peores condiciones que este año. A veces la situación económica era bastante agobiante, pero sin embargo salimos adelante. No teníamos nada, pero lo hicimos todo. Y ahora estamos en las mismas condiciones. Pero gracias a Dios tengo todo conseguido. Tienes todo conseguido. Todo conseguido. ¿Y quién más lo acompaña en la organización de campeonato? En las organizaciones yo, el compromiso que asumí fue que yo iba a trabajar toda la parte que es, en este caso, establecer contactos con personas para conseguir lo que es la parte de premiaciones y al mismo tiempo para establecer las respectivas invitaciones, como así también las enviamos, por supuesto, a recibir las recepciones, ir por un lado o el otro a tratar de conseguir una y otra cosa. Lo importante es que ahora tenemos todo. Tenemos los trofeos, tenemos las medallas, tenemos incluso conseguir hasta un dinero que me aportó la empresa brigada de Conveno Cera. Que hay que destacarlo, porque las empresas privadas aporten. Y también Casa Cuevas de Don Luis Ruiz. No, no podemos decir nada de Casa Cuevas cuando el que llega lo apoya, así que siempre está con el deporte. Eso es verdad. Así que tenemos todo, como le digo, para hacerlo. Ya tenemos todo consigo. Ahora, respecto a lo que me pregunta usted, yo a mí me gustaría que los jóvenes profesores que se integran o se incorporan a trabajar para la Corporación Municipal de Educación, lo que es conocido en términos así medio no tan claros que es la educación fiscal, ¿verdad? Entonces, que se identificaran más con la escuela, no solamente con mi escuela. Claro, de todas maneras. Estoy hablando yo de todos los profesores, por supuesto que también lo hay en algunos casos, pero que hubiera más gente interesada y motivada para hacer cosas. Ahora, respecto a eso, yo me comprometí a hacer hasta la programación. Lo vamos a ir conversando a medida que transcurra el programa. Claro que sí, hasta la programación. Y de ahí para adelante, los chiquillos asoman la responsabilidad de ejecutarlo. Y eso fue lo que acordamos con la dirección del establecimiento. Y hasta aquí yo creo que está funcionando. Y esperamos que lleguemos a feliz término. Yo creo que va a ser así. Tan enérgico que vemos a Don Sixto Jimena. ¿Fue técnico tuyo cuando tú eras alumna de él? Sí, sí, lo conozco a Don Sixto de que yo estudiaba en la escuela Bernardo Giggins. En un momento nos topamos porque me incentivó para que haga atletismo. Y ahí compartimos gratos momentos. Sí, me hizo participar, me acuerdo, en carreras y en la bala, creo. Así que no, ya lo ubicaba. Y le encuentro toda la razón en todo aspecto. Porque en el fondo uno, cuando tiene vocación como profesor o como profesora de educación física, se forman estas iniciativas de querer hacer cosas, de buscar a los niños. También le encuentro toda la razón en el sentido de, no solamente tú estás formando deportistas, de que sepan hacer todos los fundamentos o que jueguen. También estás educando a los niños a enfrentarse a la vida con buenos valores. Una muy buena base de chiquititos. Exactamente. Y también la diferencia de trabajar con niñas y varones. Las niñas son muy emotivas y tienen su cuento, que se pelean, que discuten. Y si se pelean entre ellas, lamentablemente pierdes una niña porque no vuelve. Entonces tú, como profesora, tienes que buscarla, tienes que llamarla, tienes que volverla a encantar, tienes que solucionar los problemas que de repente ellas tienen. Y es muy importante para que tú formes y tengas la unión de equipo y los vayas creciendo. Entonces, como dice Don Sisto, no es lo mismo trabajar con varones que niñas. De repente es complicado. Más complicado un poco las niñas. ¿Y qué es más complicado? ¿Los niños, niñas o los papás? Es un, es un, o sea, como le digo, depende cómo lo manejes en realidad. Tienes que poner tus límites también. Si tú de repente dejas pasar algunas cosas que no deberían meterse papás, hay que conversarlas, hay que hablarlas, hay que darles a entender lo que tú piensas a los padres para que entiendan tu trabajo y tu forma de actuar. Pero hay que conversarlo. Yo creo que las cosas se hacen reuniones, te das a conocer como profesora, como entrenadora, para que vean y sepan tus pensamientos y tu forma de llevar el trabajo que haces a las niñas o niños. Claro, porque nosotros que estamos insertos aquí en el deporte, generalmente asistimos a ver diferentes campeonatos y vemos que a veces el papá reta al estrenador, dirige a su hijo, le dice, sube, el estrenador dice, no, defendamos acá, pero el papá dice, no, sube, porque todos quieren que, en el caso del fútbol de sábado, todos los papás quieren que sus hijos sean goleadores. Entonces, sube, sube, y el profesor le dice, no, pues si tenemos que aumentar el equilibrio. Y uno lo ve, lo observa, a veces le hacen tremendo daño a los papás por, no sé, si por apoyarlo, por querer que su hijo se muestre, pero al final yo encuentro un poco más complicado dominar a los papás que a los mismos niños. Sí, es que en verdad es un conjunto de cosas, hay que manejar esas cosas, de repente, no sé, pues yo tengo situaciones que estoy en el camarín y he visto situaciones de que las chicas están mirando la tribuna, mirando al otro lado, que le gritan cosas en contra. Entonces, como yo las educo, le digo, bueno, chicas, concentrémonos en lo que estamos nosotras, soy yo la que estoy dirigiendo, escuche las instrucciones, lo que hemos trabajado en los entrenamientos y olvidémonos del resto, porque si no, están mirando para acá y al final el juego se basa en cualquier cosa y se desconcentra. Pero, como le digo, hay que manejarlo y hay que entenderlo, porque hay que ponerse en el lugar del papá también, pero es complicado, pero es manejable también. Con su carácter, don Sisto, ¿cómo le ha ido con los papás y los niños en esa parte, cuando los papás son entrenadores? Bueno, en realidad los papás y la tribuna, o la galería, como se llama, todos son entrenadores. Claro, todos saben más que el profesor en ese momento. Efectivamente, todos saben más, sí. Todos saben más, sí. Todos más, pero yo siempre he tenido un carácter de personalidad fuerte, por lo tanto, yo le digo antes a los depoderados, y si alguno se llega a salir la cadena, como se dice, seguramente, yo le digo, papá, mamá, estoy dirigiendo, por favor, después si quiere, conversamos. Y en este momento, déjeme tranquilo, además que yo soy el entrenador, y el entrenador no le da explicación a nadie, en ninguna parte del mundo. Así que, por favor, déjeme tranquilo, pero si después tiene algún tema, lo conversamos. Ningún problema. Pero en todo caso, han sido la minoría. La minoría. Hay gente que incluso ha tenido la confianza, usted es testigo de eso, de que yo andaba con los chiquillos por venir, por Natales, por el Río Gallegos, y eso se agradece. Es bueno. Yo creo que si haya uno o dos, no quiere decir que todo sea así. Respecto a lo que, quiero referir un poquito a lo que decía Jimena, si en realidad tuve la oportunidad yo de ser profesor de Educación Física de ella, por algún periodo, la verdad que sí, en esa escuela donde estaba ella, en la O'Higgins, había chicas con condiciones, yo las saqué en el año, hicimos un montón de cosas, y yo fui a reemplazar a un profesor que estaba ahí unos meses. Entonces, eso significa que, en todas las escuelas, hay niños para todos los deportes. Es cuestión de ayudarlos, el material humano está. Lo que falta es quien lo elabora, quien lo trabaja. Claro, pero nosotros, como tenemos aquí siempre invitados, dirigentes, entrenadores, dicen que siempre es difícil encontrar niños para practicar cualquier deporte, sobre todo el fútbol. Todos le echan la culpa al internet, a la televisión, ¿están así? ¿O se puede sacar también a los niños y llevarla a una cancha? Es que ahí hay otro tema que yo siempre lo he criticado. Es el cuento de que las famosas escuelas, y se da, no solamente en el fútbol, a todo nivel, en escuelas, que los entrenadores, o en este caso, los que forman la escuela, no se dedican solamente a buscar ellos gente, talentos, sino que buscan niños preparados. Buscan los niños que ya están en el fútbol y como quien dice, son calados. Claro, no quieren ser formadores. Yo no, por lo menos son muy pocos los que yo he visto que se dediquen a eso. Así que, sino que van a la escuela tanto, hay dos niños que juegan alto en la categoría tanto. Van a otra escuela, otros tantos. Claro que se forman el mejor equipo de Montarenaco, ¿no? De todas maneras, están haciendo la selección con los niños que juegan. Y yo creo que lo que tienen que hacer es, como decía Jimena, formar niños, formarlos para todo evento de la vida. Para su desempeño, cuando sean adultos, como familia, como padres, y al mismo tiempo en lo profesional. Y por supuesto, los fundamentos técnicos hay que enseñar al chico, pues. Hay que enseñarles fundamentos y al mismo tiempo, como ustedes también lo decían antes, todos no pueden jugar adelante, todos pueden jugar atrás. Entonces, todas esas cosas importantes, yo por lo menos siempre tuve, claro, y la tengo hasta hoy, la película, que no podemos jugar con todos delanteros, ni con pura defensa. Entonces, habrá niños que tienen, ahora yo le, en ese aspecto, les doy libertad, en el sentido de que, oye, si tú eres defensa, pero ¿quién dijo que no puedes llegar arriba? Claro. Puedes llegar, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener la capacidad para volver rápidamente. Y por último, se va uno y le dice, tú te quedas. Entonces, yo creo que, ese es un trabajo, y obviamente, que eso se trabaja en los entrenamientos, igual, porque no puede llegar uno a impresionar, y a decirle a los niños, hagan esto, hagan todo esto en la cáncer, si no lo ha trabajado. De todas maneras. Claro, así que, yo por lo menos, a mí me ha dado resultado, y como usted sabe, y al mismo tiempo, la mayoría de la gente conoce, a mí me ha dado siempre resultados, y de hecho, siempre en el Fuxales, hemos sido, escuela la que ha formado mucha gente, y que algunos juegan todavía, activamente, ese es otro problema que me va a referirse. Después lo vamos a ir conversando, a medida que pase el programa, para que podamos conversar también con Jimena. Claro que sí. Porque nos quita el micrófono, insisto, y no tenemos que quedar al taller, es apasionado por la cosa. Apasionado por eso. Jimena, más o menos, ¿a qué edad las niñas o niños pueden ya más o menos ubicarse en sus posiciones que van a jugar el resto de la vida, así, aleros, pivot, y cosas así? Yo creo que, aproximadamente a los 15 años, como que tienes una tendencia, ya, a ubicarte. Pero, en verdad, yo creo que, eh, los niños hay que enseñarles en todos los puestos. De los 15 hacia atrás, digamos, que jueguen en todos los puestos. que sea libre, que tengan los fundamentos técnicos adecuados, y para después, ya, después de los 15, 16, 17 años, ya tengas tu, tu posición fija, ¿ya? Pero es importante, yo creo que, que sepan jugar en todas las posiciones y tener los fundamentos técnicos de todo jugador, creo yo. y eso, lo, ahí tendría que irlo haciendo entre el jugador y el entrenador, o el entrenador le dice, no, tú me gustas más acá, me gustas más allá, o se va conversando eso con el niño? Eh, se va dando en el juego, se va dando en los entrenamientos, en los partidos, tú vas viendo, eh, situaciones de juego, que tal vez no lo hace, también acá, allá, y en los entrenamientos los corrige y los vas probando. Claro. Así que, esa, claro, y hay muchos niños que dicen, no, yo juego acá y no me gusta acá, pero resulta que acá juega mejor que ahí, claro, hay un poco de conflicto. Me ha pasado, sí, me ha pasado, me ha pasado, y en el fondo, cuando tú, de repente, ellos tienen la idea, de que no, yo juego mejor acá, acá, pero ponlo acá. Claro. Eh, se frustran, y al final, cuando los pones en la pieza que no quieren, se quedan taimados. Claro. Pero, como te digo, hay que entenderlos, y hay que tratarlos de, 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 de explicarles que, que es importante que se manejen en todos los, los puestos. Así que. Vamos a ir a una pausa, y ahí vamos a seguir conversando de la sub-15, que ustedes asistieron a Ancud. Sí, nosotros ahora tenemos un viaje a Quilpue, con la sub-15. Vamos a dejarlo pendiente después de la pausa. Vamos a una pausa, Leito, y volvemos en dos minutos. y vamos a ir a la mausa. Y, y, ¡Gracias!